Oración del día sábado, Sivismo Tener respeto por todos y amor por vuestros compañeros creyentes, temed a Dios 1 Pedro 2.17 Dios bondadoso, te pedimos perdón y curación Nos hemos vuelto unos contra otros, creando divisiones de clase, etnias, estatus sociales y económicos Hemos utilizado nuestras palabras como espada para destruir el lugar en vez de construir y animar Perdónanos Señor, ayúdanos a volver a un lugar en el que podamos ser civilizados entre nosotros Respetarnos y cuidarnos mucho Ayúdanos a volver al camino que nos lleve a ti Para que podamos ser un solo pueblo, una sola nación de Cristo Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús Amén Feliz día sábado Gracias por ver el video Gracias por ver el video